Amigo mío, unita Mi compadrito Claver La vida sin la música salió de error Claro, mi corazón La música es la esencia del alma ¡Yuy! ¡La febrónde! ¡Los hermanos de la caja! ¡Y a la edad dulce de la bandurria! Un poco la pita, lo quita Amar con la piscate Un poco la pita, lo quita Amar con la piscate Májate un poco, chuta y becky Y chucha, y chucha, becky Májate un poco, chuta y becky ¡Los hermanos de la caja! ¡Los hermanos de la modelos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Una vez! ¡Claro! En la Cosa, en la Sierra, en la Serra ¡Lo bailas! ¡¿Con quién?! ¡Con Yanet! ¡Muchacita! ¡La única! ¡Y los hermanos de la calle! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahora! 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 ¡Dice! ¡Vamos,クícate! ¡Vamos! ¡Voycesita! 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 ¡Voyces! 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 ¡Por favor, Yanet! ¡Oye! Oye, no seas así Anel, no seas así, hay que bailar, hay que gozar, hay que bailar, hay que gozar Aunque no hay certeza, hay certeza, ¿sí o no? Ahora sí, dejadme ya Anel Y que ya no fue, no es suerte, no te arrojaba, que me iba a dar el sueño, no te arrojaba No va a ser ahí, no va a ser rosa, dale dale Y que ya no fue, no se arrojaba, que me iba a dar el sueño, no te arrojaba, que me iba a dar el sueño Ahí, es suerte, no va a ser rosa, no te arrojaba No va a ser rosa, no te arrojaba Adelante, mi papá Adelante, adelante ¡Así se baila! ¡Muchasquita! ¡Tienes la dulce de la bandurria! ¡Para que baile el día los envidiosos! ¡Así! ¡Y que ya no fue! ¡Muchasquita! 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 ¡Eso! ¡Eso mantuvio el torito! ¡Vamos torito! ¡Torrito! ¡Suena! ¡Suena! ¡Esa turquita! ¿Cómo dices? ¡Ahí! ¡Muévete! 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Ahí está acabando, ahí está acabando Vamos ahí, vamos ahí Para mis flamentos A su piso De Daniel Buma y esposa El señor Dino Mundano En el gusto Eso Ahí ¡San, san, san Marcianito! ¡San, san, san Marcianito! ¡San, san, san Marcianito! ¡Ese pasito, otro pasito, ese pasito! ¡Ese pasito, otro pasito, ese pasito, otro pasito! ¡Ay, ay, ay! ¡Mejor! ¡Se va a ir, se va a ir, se goza! ¡Ay! ¡Tengo esta liga tarde especial! ¡El señor Julián Morichaba! ¡Grasa pronto, mamá! ¡Pero, mamá! ¡Va, cabrita! ¡Claro! ¡Claro, mamá! ¡Claro, mamá! ¡No te vas a decir! ¡Hala! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Junia! ¡Vanito, caro, Julián! ¡Guri, chamba! ¡Eso! ¡Mómate, móvete! ¡La cintura! ¡Móvete, móvete! ¡La cadera! ¡Móvete, móvete! ¡La cintura! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa cinturita, esa cinturita! ¡Esa cinturita, esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Así! ¡Para los amigos de Taz Cintueno! ¿Dónde está Tilo? ¡Wilby, la boca! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es cadera! ¡Esa cinturita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Eso es cadera! ¡Esa cinturita, esa cinturita, esa cinturita! ¡Ahí! ¡Vuelte pa' aquí! ¡Vuelte pa' allá! ¡Vuelte pa' aquí! ¡Vuelte pa' allá! ¡Vuelte pa' aquí! ¡Eso! ¡Sas! 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 ¡Una ventecita y otra ventecita! ¡Una ventecita y otra ventecita! ¡Una ventecita! Carlitos Fernández ¡Ah, Carlitos Fernández ahí! ¡El gordo! ¡Claro! ¡A la gente hermosa de Marca! ¡Los amigos en Curubanca! ¡Ay, ay! ¡Se casaron! ¿Sí o no? ¿Qué dice la gente linda? Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Una vez más aquí acompañando musicalmente Desde Radio Net Warmi TV Somos, bueno, siempre haciendo un programa Dedicado al folclore andino, al folclore nacional Gracias a la producción, gracias a Radio Net Warmi TV En la parte de conducción, vuestro amigo Willy Willy Gracias también a Juliáncito Curichagua Y a agrupación Hermanos Taracaya Y a Neta, la Dulce, la Bandurri Ellos hoy nos van a alegrar Durante hasta las 7 de la mañana Vamos con la presentación de conciertos En este caso de los hermanos Taracaya Aquí está el siguiente regalo musical ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Levanté la mano, levanté la mano, levanté la mano, levanté la mano. Fuentecita, 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 fuentecita Así, 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 así Así, así, así Ahí está con cariño para los padrinos A ver, tenemos el mensajito, ahí está Ahí está, hasta aquí la presentación de concierto virtual Que ha ofrecido los hermanos Taracaya y Yanela Dulce Lavandurria Y con el acompañamiento principal de Julián Curichao Acuña Embajador de Lavandurria, Juan Cabelicano Axel Lalita, Taracaya, nos dice Buenos días mi gran amigo Willy Willy, un abrazo para, ahí está, un abrazo para, igual manera también para ti hermano, para ti También el primo y Anet, todos ellos haciendo siempre un artista completo Haciendo buena música sobre todo Eso es lo bueno, lo bueno, lo mejor que tenemos en estos momentos en Lavandurria A ver, y con mucho cariño quiero saludar a mi, ahí está, para el padrino Juliáncito Curichao Y también saludar a otros padrinos como Fidel Siles Zapana Por allá por Lampa Puno Y también al padrino Daniel Puma por el Cusco Instrumentos Machu Picchu Ahí está, especialistas seguramente en instrumentos en Lavandurria Verdaderamente hay, hay, hay cusqueños que saben hacer un bonito trabajo En cuanto a, a los instrumentos musicales Floro María González Bailando, ahí está Y gracias una vez más por el corazoncito Richard Condori, saludos desde Okongate Y ahora si nos vamos con una, con el segundo volumen Como ya se acabó nuestro concierto Y no, con el segundo volumen El título de esta canción se llama Quiquijana Puentecito, aquí está ¡Veo Pático! ¡Veo Pático! Vi claro te lo entriendo Aquí está Y aplicas Llamas Llamas Las bolsas De Navandurria Tus hermanos Taracaya Quiquijana Puentecito, aquí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cómo lo baila! ¡Cómo te gusta! ¡Cómo lo baila! 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 ¡C 29 años! ¡Dohol ¡Muchas! ¡Muchas! Muchas! ¡Vaya, guay, guay! ¡Esta buen chica! ¡Aún a la turu! ¡El gatito! ¡Papá! ¡Hacia bailar! ¡En justo Perú! ¡Somos chavinos! ¡Preves, checa porque chichana! ¡Vaya, baile! ¡Revía, baile! ¡Señor de Esporta de Lima! ¡Era la turista de Cristianos! ¡Aquí está! ¡Raúl Contoni! ¡Aquí está!